Paso firme de su brazo, mi mejor amigo Vuelo libre y lo más alto, nada está abracido Corazón aventurero, fuerte y soñador Que me quiera como quiero Que me quiera un hombre, que se siente un hombre Y que sea el hombre con el que quiero vivir Un hombre, que se siente un hombre Y que sea el hombre para siempre, para mí Como nunca lo sentí Algo antiguo enamorado, el mejor amante Atrevido, descuidado, alma transparente Es decir un compañero, es decir amor Nada más y nada menos Que decir un hombre, que se siente un hombre Y que sea el hombre con el que quiero vivir Un hombre, que se siente un hombre Y que sea el hombre para siempre, para mí Como nunca lo sentí Todo simple, todo claro Solamente un hombre Solamente un hombre Un hombre, que se siente un hombre Y que sea el hombre para siempre, para mí Como nunca lo sentí Como nunca lo sentí Nada más y nada menos Que decir un hombre Algo antiguo enamorado, el mejor amante Algo antiguo enamorado, el mejor amante Algo antiguo enamorado, el mejoramante